La Boda Más Bonita 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 Oye, pero es mucho más que lo bailamos en la lista. ¿Hay tanta diferencia entre lo que se hace en la parte portuguesa de lo que se hace en la parte española? No es que haya mucha diferencia, es que los bailes de Portugal se caracterizan por ser algo más rápidos, más moviditos, ¿no? Sí. ¿Y cómo son también? ¿Son más saltados o...? Sí, sí, son más saltados que los de aquí. ¿Son más difíciles, tú dirías? No. No. Son más cansados. Son más cansados, ¿qué pasa? ¿Ivan a ser más trabajadores de la mitad para allá o qué? Sí. Pues eso parece. Bueno, pues vamos a ver ese baile portugués y a ver cómo lo hacen. A ver los portugueses que dicen, ¿se lo hacen bien o lo hacen mal? Son más fáciles, ¿qué pasa? Son más fáciles, ¿qué pasa? Son más fáciles, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 Dicen que casar, casar, yo también me casaría. Si la vida de casada fuera como el primer día. El día de la boda, Jesús. El día de la boda, Jesús. El día de la boda, Jesús. ¡Qué alegría! Porque va tu madre, Jesús. Porque va tu madre, Jesús. Porque va tu madre, la casa de la mía. Que viva el novio y la novia. Y el cura que los casó. El padrino y la madrina. Los convidados y yo. El día de la boda, Jesús. El día de la boda, Jesús. El día de la boda, Jesús. ¡Qué alegría! Porque va tu madre, Jesús. Porque va tu madre, Jesús. Porque va tu madre, a casa de la mía. ¡Que vivan los novios! ¡Viva! ¡Que vivan los padrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la ronda! ¡Viva! 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 Mierda, un poco de canciones. Bueno, y después ya el segundo día, que era el día propio de la boda, lo que se hacía por la mañana es que se daba un pequeño almuerzo. Se solía matar un cabrito o un cordero para el día de la boda y se daban los callos con las alubias por la mañana, un almuerzo antes de ir a misa. Muy carico. Y después iban a buscar primero al novio, a la casa del novio. Lo iban a buscar con la ronda, tocando con gaita, con tambor. Y después, una vez que cogían al novio, iban a la casa de la novia a buscarla. La cogían y ya iban con la alborada, con la ronda, hasta aquí, hasta la iglesia. ¿Iban juntos los novios? No. Hasta que no estuvieran aquí en la iglesia, juntos no. Iba la novia con el padrino y el novio con la madrina. Hasta aquí. ¿Y eso cómo lo hacían? ¿Lo hacían caminando? Sí, eso iba caminando. Y luego, una vez que se habían casado, salían y en la plaza hacían baile. Oye, esta cosa de ir a buscar a los novios a las casas y a las novias y rodearlos, ¿qué pasa? ¿Para que no se escaparan? Claro, claro. ¿Qué pasa en el último momento? No siendo que a alguno le entrarán ganas de marchar. Entonces van el novio y la novia escoltados por sus amigos para que no se escapen, como decimos, y después continúa la boda, que nos lo vas a contar un poco después. ¡Mamá! 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 Mamá! ¡Mamá! 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 No, eso más sería lo más bueno! 3 Mass, etc. ¿. M. vean y acuadетров acodada Las cordias madades llevo ü preboda, sería como más familiar y sería en el que la familia pues ayudaba ahora a recoger todo lo que había quedado del día anterior. Y así era la boda. ¿Y el carro dónde entra? Ah, sí, es verdad, se me había quedado el carro. El carro, pues, cuando hacían la ronda es cuando iban los novios y los padrinos subidos encima del carro. Y los llevaban haciendo la ronda por todo el pueblo. Tirado por los amigos, también. Claro, tirado por los mozos, los más fuertes llevaban ahí el carro. Los más fuertes y los más burros, seguramente. También, sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros vamos a apuntarnos a la boda, a ver si nos comemos las rosquillas, a ver qué tal se nos da. Y luego, cuando llegue la hora del tercer día de limpiar nos vamos a ir. Aquí hemos estado muy a gusto con la gente de Trabazos, aulas de música de Aliste y Trasos Montes. Volveremos, volveremos un día a veros, porque además, como citas jóvenes, vamos a tener tiempo para veros. Nosotros nos vamos a otro lugar. Gracias. 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 Gracias.